¿Vuelve? Vamos con escorpión. Escorpión. ¿Qué dice escorpión? Bueno, aproveche la abundancia del verano y tonifique su hígado con harto tomate crudo, no solo en ensaladas, sino también en sopas frías, gazpacho. Echa ahora su imaginación, pero el tomate le hace bien a escorpión para purificar su hígado, que está un poquito delicado por efecto de plutón. Una ensalada de tomate. ¡Qué rico! Con ají verde. ¡Ay, aparte que el tomate está increíble! Con cebolla, qué rico. ¿Qué pasa con el dinero en escorpión? Bueno, debe mejorar su estado de ánimo si en verdad espera que a futuro haya mayor margen de éxito financiero. Porque también cuando uno anda abajoneado, cuando anda con energía hacia abajo, también eso se trasluce en el trabajo y en el dinero. Y en el amor sea consciente de lo que necesita su pareja y trate de dar lo que usted pueda. Ya llegará el día en que ella haga lo mismo por usted. Pero este momento para escorpión es momento de dar. La vida tiene momento, a veces recibir, a veces dar, y hay que ir combinando. En este momento escorpión abra su corazoncito y entregue esa maravillosa energía que usted tiene. ¡Gracias! ¡Gracias!